Esto forma parte de un proyecto que armamos con las señas atendiendo a las problemáticas que nos vienen surgiendo año tras año en cuanto a la alimentación y este año tuvimos como un combo y necesitábamos de alguna manera armar un proyecto en donde pudiéramos atender a todas las necesidades por igual y de alguna manera que todos los niños no sientan la diferencia entre una cosa y otra en cuanto a la alimentación. Una de las actividades del proyecto fue esta charla con una licenciada en nutrición en donde necesitábamos por ahí asesorarnos y tener una información más clara en cuanto a qué le estamos dando a nuestros niños en el día a día. Y bueno, será el puntapié para las actividades que se van a desarrollar después en el jardín. La verdad que estamos muy agradecidos porque cada vez que convocamos a los papás tenemos una muy buena respuesta y cuando nos planteamos el tema de este proyecto pensábamos en la importancia de trabajarlo con los niños pero principalmente por la edad con la cual nosotros trabajamos, que es de 45 días, un año, tres años, su base principal son los papás. Entonces está muy bueno trabajar con ellos, la alimentación, lo saludable, lo no tan saludable, pero necesitábamos esto con los papás para que ellos nos apoyaran desde la casa porque en definitiva los que preparan las comidas, los que eligen las colaciones, son los papás. Entonces primero los papás para después poder llevarlos a los niños. Y la verdad que les gustan las papitas, los chisitos, los caramelos. Hay algunos casos que les gusta la fruta pero abren su lonchera y tienen la fruta y el del lado tiene la Oreo y queremos la Oreo y es ahí el debate de que entonces la idea es que todos puedan tener una alimentación saludable, un desarrollo saludable y como explicaba Victoria, no es solamente por una cuestión física sino también tiene que ver con todos, están en pleno desarrollo. Entonces necesitan una base que es la alimentación. Pero bueno, siempre ellos van a elegir lo más rico. Bueno, con la ayuda de la licenciada, tener más abierta la cantidad de opciones que podamos tener en la merienda y también ellos también le van a ayudar en cuanto a la casa también, no solamente nosotros desde el jardín, sino también en la casa para que ellos puedan tener más opciones de alimentos saludables. Que como decía recién señor Vicky, que tengamos que compartir todos lo mismo, como frutas, cereales, yogures y eso, que no tengamos al lado otra cosa que por ahí se nos va las ganas de comer lo otro. Pero bueno, así que bueno, eso sería. Como decíamos recién, con las señas hablando antes de empezar la charla, en marco del día del niño, del mes del niño, bueno, trabajar los derechos del niño y uno de los derechos es el derecho a la alimentación. Y en base a esto también trabajar la merienda saludable como recién le estábamos hablando. Así que bueno, en base a eso también trabajar esto, incorporar más alimentos, la merienda saludable que ellos puedan, y a la actividad física. Así que bueno, eso sería el proyecto en sí. Año tras año intentamos mejorar la calidad del jardín y bueno, apuntamos a esto, a incluir a todo lo que nos pueda suceder en cuanto a la alimentación y bueno, y que todos los niños se sientan cómodos en nuestro jardín. Gracias. 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 Gracias.